Los funcionarios de Salud Primaria Municipal continúan en terreno realizando la toma de exámenes PCR gratuitos y test rápido a los vecinos y vecinas de los diferentes sectores de Rancagua, con el fin de identificar los casos activos y aislados. Hasta la fecha se han realizado 13.256 exámenes gratuitos para detección de coronavirus en sedes vecinales, supermercados, organizaciones y en el centro histórico de la ciudad. Cuidémonos entre todos. El virus no se ha ido. Rancagua no quiere un desastre. En Rancagua se vive la salud.